Buen día para todos. Mi nombre es Antonio Rivero, soy director comercial para NAPSA, empresa especializada en tecnología para el retail. Y hoy les vengo a hablar sobre los desafíos de la unicanalidad en este sector que hoy día tiene un gran desempeño, ha ido creciendo y por supuesto bajo la sombrilla de lo que es la unicanalidad. Entonces hablemos un poco sobre esos desafíos. Antes de nada, comentarles que en los últimos años, como todos sabemos, los consumidores han ido modificando sus hábitos de compra, han incorporado en su día a día el uso de las tiendas online, de los marketplaces, de las redes sociales. Y ante esta nueva normalidad y como consecuencia de la pandemia, se aceleró esta tendencia y se han ido convirtiendo estos consumidores que originalmente compraban en la tienda física o compraban en la tienda digital, se han convertido en verdaderos consumidores omnicanal. Actualmente, para que tengan una cifra, usan los consumidores, los compradores, en promedio siete canales a la hora de investigar los productos que van a comprar. Y seis para efectuar la compra. De acuerdo a un estudio realizado por Euromonitor para Google. Estos datos definitivamente exponen la importancia de las estrategias de unicanalidad para los retailers que, según este análisis, crecerán en un 83% en Argentina para el año 2025. Los negocios definitivamente se están viendo obligados a utilizar más de un canal de venta por esta tendencia. Muchos consumidores prefieren ver el producto en la tienda física y otros, por el contrario, prefieren primero investigar en los canales digitales antes de ir a la tienda física. O simplemente van a la tienda digital y compran con el objetivo de ir a recogerlo a la tienda o simplemente que se lo envíen a su casa. Entonces, existía un concepto original que era la multicanalidad, que significaba la existencia en múltiples canales que no estaban conectados. Entonces, por ejemplo, si el cliente iba a la tienda física a comprar una camisa, unos zapatos, y no tenían la disponibilidad del producto, simplemente lo enviaban a otra sucursal. O le decían, váyase a la tienda física a ver si allí lo consiguen. Ese concepto ha cambiado radicalmente con el tema de la omnicanalidad, ya que el concepto habla de que esos canales deben estar conectados. Es decir, que la información de producto de las tiendas están concentrados en, digamos, en una sola base, en una misma base de datos y esa misma base de datos es accedida por los diferentes canales o las diferentes tiendas para darle, ofrecerle la misma información al cliente. Entonces, para poder brindarle a ese cliente omnicanal un mejor contacto, una mejor experiencia, todos los canales deben estar integrados. Esto significa que la tienda física, el sitio web, las redes sociales, el correo electrónico, sus aplicaciones, el marketplace, deben estar integrados bajo la misma estrategia comunicacional. Y todos los usuarios deben tener la misma respuesta, no pueden tener una respuesta disímil o diferente en la tienda, si entrará a través del e-commerce, por ejemplo, ¿no? Y por supuesto debe tener información de la trayectoria de la compra o las compras que este consumidor ha tenido durante todo el periodo o todo el tiempo que ha sido cliente de ese retailer, ¿no? Y no importando el medio por el cual se haya comunicado a ese cliente. Otra clave importante dentro de la omnicanalidad es que la plataforma, debe existir una plataforma que centralice todo el inventario. En la multicanalidad tenemos un inventario disperso, ¿no? Destinado o para la tienda física o para el e-commerce. En este caso, digamos, ahí vas a tener diferentes respuestas en función del análisis que haga el cliente, ¿no? Entonces, bajo esta estrategia aparecen inconvenientes que básicamente, como yo decía anteriormente, van a tener que estar buscando ese consumidor en diferentes puntos dentro del mismo retailer y al final va a sentirse no satisfecho porque va a obtener diferentes respuestas. Entonces, una estrategia omnicanal con ese stock integrado que yo les hablaba, permite al usuario pasar de un canal a otro de una manera sencilla, sin problemas. Y el cliente, al comprar online, va a sentirse como si estuviera siendo atendido en la tienda física con la misma información. Va a poder retirar en la tienda más cercana sin hacer filas, por ejemplo, habiendo hecho su compra en el e-commerce. Cambiar un producto que compraron en el e-commerce en la tienda física o viceversa. Y, por supuesto, el otro concepto importante es que ya la tienda pasa a ser, más que una tienda, va a ser un minicentro de distribución de donde se va a enviar el producto al cliente más cercano, mejorando, por supuesto, los costos de distribución y los tiempos de entrega. Entonces, una estrategia omnicanal, además de lograr una mejor experiencia para el consumidor, permite recolectar datos, información de ese cliente, de sus hábitos de consumo y, de alguna manera, va a permitir la personalización, una mejor personalización de la venta. Y, al estar todos los puntos interrelacionados, yo voy a tener información como retailer de toda la experiencia o todos los movimientos que ese cliente tenga durante su proceso de ventas o de compra. Entonces, si tenemos en cuenta que un 70% de los usuarios que utilizan el e-commerce abandonan el carrito de compras y que esta herramienta permite identificarlos, fácilmente se puede crear una campaña, por ejemplo, de correos electrónicos de marketing para recordarles sobre el producto de su interés y aumentar la probabilidad de compra, por ejemplo. Entonces, al yo tener esa información, el retailer la aprovecha, reengancha al cliente y lo trae nuevamente y le aviva el interés por comprar el producto o el servicio. Entonces, definitivamente, incorporar una estrategia omnicanal traerá muchos beneficios para los retailers en fechas especiales como el Black Friday, Día de la Madre, Navidad, que ahora viene, igual que el Black Friday, y encontrarán seguramente un gran crecimiento de sus ventas y la posibilidad de recolectar importante información sobre sus consumidores y sus preferencias. Por otra parte, generará una comunicación de calidad con los clientes en cada punto de contacto, personalizando cada día más ese encuentro y mejorando su experiencia y finalmente fidelizando ese cliente tan importante para el retailer. Ahora bien, ¿cómo logro una estrategia omnicanal y cómo logro de alguna manera integrar la tecnología para lograr ese cometido? Una estrategia omnicanal, en principio, debe ver al cliente como un eje central, como foco de la estrategia. Segundo, la integración, debo lograr la integración entre el comercio electrónico y las tiendas físicas. Tercero, debo tener una variedad importante de métodos de pago. Cuarto, debo tener una logística flexible y eficiente. Quinto punto importante es, dentro de la empresa, tener una cultura de datos, de obtención de datos y personalización. Y cómo, al final, yo logro integrar todos estos puntos para ejecutar una estrategia omnicanal. Entonces, voy con el primer punto, el cliente como eje central. El primer paso, como decía, es colocar a ese cliente objeto en el centro de todos mis procesos. Esto implica entender cuáles son sus necesidades, cuáles son sus preferencias y cómo debo cada día mejorarlos para que esa experiencia del cliente sea cada vez mejor. Debo mejorar la operación, debo mejorar la logística, las promociones que realmente sean relevantes para ese cliente meta que haya identificado dentro de mi cadena de servicios. De forma que, al final, yo le pueda dar opciones y soluciones para comprar lo que ellos quieren cuando ellos lo quieren. Esa parte es importante. El manejo de la expectativa del cuándo va a recibir el producto o servicio es muy importante. El segundo punto, la integración entre comercio electrónico y tiendas físicas. Definitivamente, la omnicanalidad no funciona si hay una desconexión entre ambos mundos. Debe haber una integración. Deben ser negocios unidos, no separados. Y el secreto consiste en que debe haber una operación integrada. Estas acciones, de alguna manera, conllevan a mantener una política de precios y promociones unificada. No que si compro en el e-commerce va a ser diferente los precios que los que obtengo en la tienda física. Debo administrar el inventario con velocidad y precisión. Debo tener inventarios en línea, de tal forma de que el cliente, si va a recoger el producto en la tienda, efectivamente haya sido separado y, por supuesto, haya el producto. Tercero, cumplir con las expectativas y promesas de venta y recibo y entrega. Importantísimo. Se puede perder la credibilidad muy rápido si yo no cumplo esa premisa. Y ofrecer, por supuesto, diferentes puntos de contacto. Vía chat, teléfono, WhatsApp, por correo. Para resolver cualquier duda que el cliente tenga, al final el cliente decide si va a irse al 100% de manera digital o necesita una voz humana que lo guíe en algún momento. El tercer punto que les decía es la variedad de métodos de pago. Y en este punto, hablando un poco de todas las formas ofrecidas posibles, ya sea en diferentes tarjetas de débito o crédito, tarjetas de lealtad, de alguna manera es una manera de que el cliente se sienta también confiado en que yo voy a pagar a través de un mecanismo seguro y que no voy a perder ese dinero que obviamente estoy entregando por adelantado en la compra de mi producto. Entonces, cuantos más métodos acepte una tienda, es mucho mejor. Por supuesto, dentro de la tienda física, la aceptación del efectivo, tarjetas virtuales, de crédito débito, transferencia, billeteras electrónicas, QR, que es toda la variedad que hoy existe. En la medida que yo como retailer acepte más mecanismos de pago, de esa misma manera voy a tener al cliente más confiado en mi marca. El cuarto punto, la flexibilidad de la logística y tener una logística eficiente, es quizás uno de los mayores desafíos de los comercios omnicanal, ya que poco a poco la entrega, la mala entrega, hace que muy rápidamente se pierda esa confianza y definitivamente la desesperación, manejar la expectativa, es muy importante. Para lograr la flexibilidad que los usuarios esperan, se debe trabajar e integrar diferentes opciones, utilizar las tiendas físicas, efectivamente como puntos que llaman de fulfillment o de entrega, y obviamente centros de distribución o terceros que administren esos inventarios y esas entregas, con el objetivo final de cumplir la expectativa de entrega que yo como retailer le estoy ofreciendo al cliente. El otro tema importante es lograr la movilización de los inventarios para complementar órdenes múltiples entre tiendas, entre centros de distribución y tienda, entre proveedores y centros de distribución y tienda, o entrega directa de los propios proveedores a los clientes. Entonces, esa multiplicidad de métodos de entrega o de posibilidades de entregar el inventario también es algo que puede diferenciar al retail. Y el quinto punto que les decía, la cultura de datos y de la personalización. Debo convertirme en un buscador constante y empedernido de datos. Esa parte es importante, tanto de la recopilación de los datos como el análisis de la información. De nada me sirve tener mucha información, muchos datos, si al final no les doy uso. Entonces, por ende, tener dentro de la organización científicos de datos que se dediquen a esos análisis y, por supuesto, rescatar información relevante que me van a ayudar a la personalización de la venta. Ya para concluir, y tomando en consideración los puntos que les mencionaba anteriormente, yo les quiero expresar cuáles serían para mí los desafíos y oportunidades que enfrenta el sector de retail que enfrentó durante la pandemia, después de la pandemia y hacia adelante. Y creo que son temas que, de alguna manera, van a continuar. Lo primero es el tema de la última milla. Los consumidores que viven en los principales centros urbanos acceden a un servicio con plazos de entrega convenientes, pero en otras regiones aún no ha llegado ese mismo escenario. Por ejemplo, en Brasil y México, Mercado Libre está montando depósitos distribuidos en todas las regiones. Algo que es fundamental para garantizar ese delivery rápido y a tiempo, no importa dónde estés. Por lo menos en las principales ciudades de esos dos países. En Argentina, el tan ansiado same-day delivery se encuentra disponible en forma muy acotada. Yo diría que en México pasa lo mismo, en Brasil igual. Y este es un concepto que se ha ido desarrollando y evolucionando muy rápido en el mundo, ¿no? Por ejemplo, el tema de los dark stores es algo que también se ha ido desarrollando. Son, en un principio, muy costosos. Parece mentira. Aunque estén en lugares, digamos, de bajo costo. Sin embargo, la operación, digamos, necesita un volumen crítico para que obviamente sea un centro de, ese centro de costos no sea tan pesado, ¿no? Y, y de alguna manera, sí se ha logrado a través de los dark stores un menor costo eventualmente con el tiempo. Y, por supuesto, los tiempos en vivo han ido mejorando. El segundo elemento importante, el segundo desafío son los medios de pago. Por ejemplo, en Argentina hace muy poco tenías la posibilidad de pagar con tarjetas de crédito tradicionales, tanto en el e-commerce como en la tienda física. Ahora tienes, perdón, ahora tienes billeteras como Vimo, Modo, Mercado Pago, pagos, pagos electrónicos inmediatos, el Pay. Con estas nuevas alternativas hay más confianza, control y menos posibilidad de fraude, que es un tema importante, la seguridad, ¿no? En otros países como Brasil, hay una evolución más grande donde llevan años en la descentralización de los medios de pago. Entonces, por ejemplo, Stone. La nueva generación o las nuevas generaciones han adaptado naturalmente las billeteras y los nuevos medios de pago. Eso es un tema importante, pero quienes siempre usaron los medios tradicionales aún no han encontrado en ellas la seguridad y facilidad para utilizarlas. Es un tema a resolver. Y un fenómeno muy interesante es el crecimiento de las criptomonedas. Es un tema que yo creo definitivamente va a posicionarse, va a ser un medio, un mecanismo de sustitución del efectivo. Eso lo vamos a ver muy rápidamente. Por ejemplo, en algunos países como El Salvador ya se está aceptando la criptomoneda como una moneda de curso legal y otros países de Europa. Y se están abriendo oportunidades muy importantes para que las personas adopten rápidamente esa utilización del medio de pago. Más que todo las poblaciones no bancarizadas, que como saben Argentina es muy alta, en México es altísima, en Colombia es un tema que también se está, y en general en el mundo es un tema a resolver y definitivamente las criptomonedas y eso lo subrayo, va a ser una forma de sustitución del efectivo. El siguiente punto es la gestión de los canales. De alguna manera el retailer se tiene que tiene que adaptar sus procesos para que cada día más trabajar con diversos canales sea algo natural. Estamos viendo un proceso de transformación no solamente en lo digital sino en lo operativo físico. Tradicionalmente teníamos una red logística basada en centros de distribución que surtían a las tiendas de inventario y abastecían también al e-commerce. Había una separación muy fuerte entre lo que era el mundo físico y el mundo digital que era lo que se hablaba de una estrategia multicanal. La tienda abastecía a sus clientes de cercanía, el cliente tenía que ir a la tienda a comprar y en algunos casos se ofrecían la venta a domicilio para la entrega de productos de gran peso y volumen como la línea blanca. Ahora contamos con la suficiente tecnología para lograr la unicanalidad. Es un tema que antes hace cinco o seis años no existían. Hoy día por ejemplo en Napse tenemos eso muy bien desarrollado convirtiendo a las tiendas en pequeños centros de distribución que surten de inventario y pueden hacer repartos hacia el consumidor que compra online y puedes tener tu producto en el tiempo prometido. Eso es importante. Y por supuesto hacia el retail le permite tener menores costos de entrega. Les permite tener la posibilidad de retirarlo también en las tiendas una vez comprado a través del e-commerce o de la red social. Y esa es una nueva lógica que implica un cambio de mentalidad tanto del retailer como del consumidor final que aún definitivamente le ha costado mucho al retailer adaptarse. Sin embargo yo creo que durante 2022 y parte del 2023 va a ser la tarea a resolver y a realizar de parte del retailer. la tarea de la tarea de la tarea Gracias por ver el video.